La verdad, nosotros abrimos desde las 9 de la mañana, 7 de la noche. Hemos visto que de mañana, de la tarde, incluso a mediodía, están los policías de un lugar a otro. O sea, sentirme un poquito más seguro. Nos sentimos más seguros y sentimos que podemos andar en la noche y hacer nuestras actividades. Al salir de la casa ya no te da tanto miedo. Gracias.